Hola amigos, bienvenidos a otro video de Joy Family. El día de hoy, la aventura que nos espera es vamos a ir al evento de... al abierto de tenis de Tampico. Estoy emocionada y estoy nerviosa al mismo tiempo porque nunca he ido a un evento de estos. La verdad, no sé qué esperar. Me imagino que me va a gustar mucho, quiero creer, pero estoy como nerviosilla. Porque no sé cómo el protocolo ni nada. Sí me gusta el tenis, sí es un deporte que de repente... Ay, yo saludando a mi vecino, qué oso. Sí es un evento que... es un deporte que de pronto veo en la tele y sí me llama la atención. O sea, sí me entretiene, sí me gusta, más no soy fan así como activamente que ustedes digan Ay, me pongo a buscar de que cuándo va a ser el siguiente juego y así lo espero con ansias y así. No, nada de eso. Este, del deporte que sí somos fans, mi esposo y yo es del básquetbol. Ese sí lo seguimos rigurosamente. Pero del tenis, no, la verdad no. No soy como muy experta tampoco en como los tecnicismos ni nada por el estilo. Pero como les comentaba, pues sí es un deporte que sí, sí me entretiene, sí me gusta. Se me hace un deporte muy bonito. Entonces vamos a ir al evento. Tan no sabía nada del evento que les voy a decir que me levanté muy emocionada porque según yo había visto una publicación de que iniciaba a las 10 de la mañana. Y pues no. El primer juego es a la 1 de la tarde y luego la inauguración oficial es a las 6 de la tarde. No voy a poder estar en ninguna de esas dos cosas porque yo a esa hora todavía sigo trabajando. Yo creo que se referían con que a las 10 abrían la taquilla o algo así, pero es hasta más tarde todo el show. Entonces, pues voy a tener que ir ya hasta saliendo de trabajar. Lo que sí es que ya aproveché para comprar mi boleto. Déjenme les enseño, espérenme. Esta es mi, mi pulserita. Y me costó 300 pesos. La verdad yo pensaba, sabía que había boletos de diferentes precios. Sabía que había uno de 50 pesos que te da nada más acceso a la pura área de comidas. Porque va a haber una área que va a ser para juegos mecánicos y comidas. No sé, ya saben, todo tipo de chacharitas, conciertos y ese tipo de cosas. Entonces sé que hay un boleto que cuesta 50 pesos que te da acceso a eso. Y luego hay otro boleto que cuesta 100 que te da acceso a... No me acuerdo si uno o dos de los estadios, pero no al estadio principal. También te da acceso a la zona de comidas y todo eso, pero no te da acceso al estadio principal. Y luego el boleto de 300 pesos, que fue el que yo compré. Ese sí te da acceso al estadio principal y a los otros dos estadios y a la zona de comidas y todo eso. Entonces, pues ese es el que compré porque a la hora en la que salgo del trabajo, alcanzo a llegar a un partido que está en el estadio principal. Entonces dije, no, pues sí, necesito comprar el de 300. Y otra cosa importante es que ese de 300, es con grada numerada, pero aparte va subiendo de precio conforme pasan los días. Cuesta 300 hoy lunes y mañana martes. Y luego miércoles creo que sube a 400 y luego sube al siguiente día creo que a 500, luego a 600. Y bueno, hay un paquete que si compras así como que el de todos los días, te sale en 2 mil y cachito. Y bueno, dije, bueno, pues ya de una vez el de hoy. Creo que alcanzo a llegar a un partido que inicia como a las 8.45 de la noche. Que juega una americana contra una chica de... ¿Bélgica? No sé. Oigan, ¿qué bandera es una que es negro, amarillo y creo que rojo? No sé, bueno. El chiste es que sí vi que jugaba una americana. Y dije, bueno, está bien. Alcanzo a llegar a ese juego y a explorar un poquito la zona de comidas y todo eso. Entonces, pues acompáñenme. Por lo pronto pues ya me voy a trabajar. Es lunes. Voy a pasar a comprar unas florecitas. Porque ya les había comentado que era en otro video, pero he agarrado la maña de que todos los lunes compro flores para llevar a mi oficina. Para mí y para mi compañera de oficina. Porque, no sé, nos alegra. Es como un bonito inicio de semana. Empezarlo con florecitas. Siempre me dice que estoy a la expectativa de ver qué colores vas a traer hoy. Entonces, pues es un detalle bonito para iniciar nuestra semana. Así que iré por flores. Luego, probablemente por un café. No estoy segura de si quiero café todavía. Pero probablemente por un café. Y luego me voy a trabajar. Y pues yo creo que los veo hasta la noche. Ya para ir al famoso abierto de tenis. Ay, estoy emocionada. Oigan, eso es algo muy bonito de este canal. Fíjense que es algo que, aunque nunca me llegaran a pagar, yo creo que este canal me ha dejado cosas muy lindas. Que es como vivir nuevas experiencias que la verdad jamás hubiera vivido si no es porque me motiva a ir a grabar por el canal. Por ejemplo, el día que fui a grabar al Museo del Automóvil, yo pensaba... Yo siento que a lo mejor nunca hubiera venido a grabar. O sea, nunca hubiera venido a conocer el museo si no fuera porque quería ir a hacer un video para el canal. Y ya estando ahí decía, este lugar está padrísimo. Como porque no había venido. O sea, qué padre que el canal me haga como que salir de mi zona de confort. Igual ahorita con lo del partido, con lo del abierto de tenis. Es como que a lo mejor me hubiera dado flojera si no fuera por ir a grabar por el canal. Porque pues es como que sal de trabajo y córrele para allá y todo eso. Pero seguramente lo voy a disfrutar muchísimo, igual que el Museo del Automóvil. Y son cosas que yo digo, son experiencias que vivo gracias a este canal de YouTube. Y la verdad, lo estoy disfrutando bastante. Y bueno, eso es todo por hoy. Y gracias por escucharme. Vámonos a trabajar y los veo al ratito. Vámonos a trabajar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Las chicas. Hicieron muy divertido. ¿Y salen en el video? El juego. Sí salen en el video. Saludaron para el video. Ya lo quiero ver. Ya quiero ver el video. Hola chicas. Gracias por haberme acogido. ¿Son de aquí de Tampico? Una de ustedes. Son de aquí de Tampico. Y sí fue muy divertido. Y este. El área de juegos. Esta chiquita. No es muy grande. Yo me la imaginaba un poco más grande. Y son juegos como para niños más chicos. Está padre. O sea están padres los juegos que había. Pero sí son como para más chiquitos. Y no fue un área muy grande. Pero el área de comidas. Esa sí me gustó un chorro. Porque había muy buena variedad. Estaba de que por ejemplo un puesto de curai. Un puesto de tío cono. Un puesto de coni. Uno de basílico. Sí. De hamburguesas. Tipo dos botas y esas. Este. Uno de troles. Es. El señor de las. De las. Tampiconadas. Que se pone en la esquina de Altama. Ahí. Saludó para la cámara. Sí. Ese señor nos cae muy bien. Salud. Sí. Y este. Qué más. Había mucha variedad de comidas. O sea. Eso sí me gustó. Qué padre. Yo terminé comprándome unos tostitos preparados. Los tostitos. Porque todo mundo. Con toda la variedad. Ya. Y había. Mi máximo. Había un Vegas. También. Pero es que los tostitos me los antojaron. Porque todo mundo se estaba comprando troles y tostitos. Y salían con sus dedos. Y se me antojaron un chorro. Un mosquito. Sí. Y ya. Sí. Pero en fin. Estuvo divertido. Definitivamente lo disfrutas más si eres fan de ese deporte. A mí se me hace un poquito monótono. Si no son muy fans del deporte. Pueden comprar el boleto más barato. O se pueden sentar. Y nada más sentar. O se pueden sentar con las chicas. Y se animan en la punta. Ajá. Exactamente. Qué chido. Sí. Y pues bueno. Eso es todo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado el video. Planeaba editarlo ahorita. Pero ya me estoy muriendo de sueño. Así que yo creo que lo editaré mañana en la mañana. Es que lo quiero subir rápido. Para que los que no saben si ir o no ir. Puedan tener una referencia. Y decidir si van o no van. Y si lo están dudando apúrense. Porque conforme pasa la semana. Sube de precio el boleto. Entonces. Pero bueno. Espero mañana en la mañana poder editarlo. O subirlo. Y gracias por acompañarnos. Y nos vemos en el otro video. Adiós. Adiós. Adiós.